Muchos estamos esperando aquel gran día cuando el Señor a su pueblo llevará se están cumpliendo ya todas las profecías lo que la Biblia dice así se cumplirá dijo el Señor que cuando haya aquí en la tierra grandes desastres naturales por doquier y cuando escuchen de los rumores de guerra es necesario que tenga que acontecer es la verdad de las sagradas escrituras las profecías cumplidas todas están así a la gente le parezca muy dura la palabra del Señor se cumplirá es la verdad de las sagradas escrituras las profecías cumplidas todas están así a la gente le parezca muy dura la palabra del Señor se cumplirá los falsos cristos ya están por muchos lugares falsos profetas y falsos predicadores van por los pueblos, por los campos, las ciudades y multitudes creen y son sus seguidores la ciencia avanza de manera acelerada el hombre intenta y quiere superar a Dios con la violencia y tanta sangre derramada el fin se acerca si lo dice mi Señor pueblo escogido no dejen de predicar el evangelio las nuevas de salvación son muchas almas que faltan por rescatar antes que llegue el día grande del Señor es la verdad de las sagradas escrituras las profecías cumplidas todas están así a la gente le parezca muy dura la palabra del Señor se cumplirá la palabra del Señor la palabra del Señor